¿Tijeras? Ay sí, doctor, la última vez las dejo acá No, enfermera, corte usted No, a mí me da vergüenza, corte usted ¿Corte usted, enfermera? No, no, corte usted, por favor ¿Se está calentando? Acerré Corte, por favor, enfermera, ¿no? Insisto, corte usted Bueno, voy a cortar Queda inaugurado el nuevo albergue transistorio de Quilmes Coginete, biela y bancada ¡Bravo! ¡Bravo! Insisto, enfermera, por favor corte No, no, corte usted que usted lo hace muy bien Enfermera, es su tarea, le toca a usted ahora cortar No, pero hoy usted tiene privilegio Bueno, a ver, permiso ¿Qué talle de busto? A usted quiere poner 120 Bueno, a ver A pasar, a cortarlo acá Le está quedando corte Ahí está Doctor, por favor, que no hay tiempo No hay tiempo Te digo que sí, doctor Te digo que sí Se rompe el barbijo y no hay tiempo Te digo que sí, ahí No hay tiempo Te digo que no No hay tiempo Se está por pasar el agua Bueno, poner un vasito de agua fría Mientras voy terminando el tuquito Bueno, estos ravioles de queso me parece que no cago en 5 días A ver, abrí el vino Sí Como me enseñó la vieja Ritmo cardíaco normal Podés continuar con la bisección Operación difícil, si a meses No nos podemos despegar más Dale, continúa, continúa que el ritmo cardíaco viene bien ¿Están de acuerdo que se quieren separar? Bueno, muchachos, no nos va a quedar otra, eh Arrancamos Dale Cierren los ojitos Cierren los ojitos Acá me quedó ¿Esto para quién es este pedacito? Para ese, para el Para vos, listo Bueno, vos podés decir, eh ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno La operación ha sido un éxito, eh Bueno, pues firme, sacá este plomo encima Gracias, eh Bueno Te voy a preguntar, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago, papá? Por este casco, mamá No Vení la semana que viene, si podés No me voy a decir, papá Pantame a una bochita, hombre Una bochita más juguetita ¡Pantá, coche! Que usted no lo crea, de Ripley Hola Aquí, aunque usted no lo crea, de Níquel Y hoy tenemos al verdadero hombre y man Con solo de chiquito ya pedir las cosas Se le alcanzaban a la palma de la mano También tenemos al verdadero hombre elástico Y por último Para que sus ojos no lo puedan creer Tenemos al verdadero hombre araña Solo sin instantes En donde usted no lo crea, de Níquel Tú, de pequeño no era un niño normal Se estaban dando cuenta que tenía poderes arácnicos ¡Pantá, coche! 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 fueron cambiando. Me crecieron las uñas y las patillas y después de ese día no he parado de arañar a todas las personas que atentan contra mí y contra el bien público. Mi destino es mantener a todos los malhechores lejos de sus delitos. Aquí vemos escenas de un delincuente tratando de robar al hombre araña. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que la hayan disfrutado. La semana que viene tendremos al hombre mosca, que se ganó el loto, sí, se ganó el loto y nos mostrará cómo salir de Argentina, dura y pareja. Y también tendremos al tragazable, al señor Polino. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Miren, en cuanto pude vine volando. No se vayan. Falto yo. Yo soy Superman. Siempre lo mismo con el Caterin. A mí me están tomando el pelo. Presentan al Padre Benito, Caterin el Poquito. Con ustedes, el Padre Benito. Buen provecho. Sí, buenas noches. Vamos a leer hoy del libro El Pelmo 2001. Tomado de sus ambas bolas de través del roto pantalón en su bolsillo, se rascó. Comenzó entonces a picarle unas ganas de correrse. Sin embargo, llevando una de sus manos a su cara, se la olió y dijo, vaya un olor de las bolas. Y sí, claro, ¿qué si no iba él a oler? Bebió tres tragos, unos 85 mililitros cada uno, y vomitó en un vaso de precipitados. Luego, por sanidad, comió un genial bajándolo con un litro de yogur entero bebible de frutilla. Y como la pasta se mantenía obturando sus tubos digestivos, subió al techo, prendió fuego, asó un pollo y lo comió con todo y los menudos. A todo esto había ingerido otros 85 centilitros de santa sangre y otro medio litro de yogur rebajado con salami y queso y un cacho de pan arrodajado junto a varios genioles con Coca-Cola mezclada con jarabes y mate con agua de un termo con anfetas disueltas en el agua. Todo eso le dio sed y aniquiló sin pausa una cerveza de litro bien helada. Al rato, según él, bebió varias manadas de hormigones con casco volando caballeros de avispones verdes y dos o tres jaurías de chanchas voladoras cantando a coro unas baladas indecorosas y notablemente en celo. Fue ahí que escribió los pelmos 14.231 al 15.843 que, por algún milagro del cielo, se han perdido. Gracias, hermanos.